Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Bueno, pues aquí seguimos en Extremadura en el día de hoy vamos a hacer una jornada pescando desde pato en este caso, como podéis ver el pato que utilizo en Mallorca me lo he traído para pescar aquí en Extremadura y bueno, el día de hoy estamos en una pequeña charca y vamos a buscar sobre todo lucio ese es el objetivo, me he traído diferentes señuelos ya lo veréis luego, vinilos pequeños yerbite, minnows bueno, ya un poquito de todo para intentar pescar algunos de estos peces así que a ver qué tal se nos da la jornada y sin más, no me lío vamos al agua Bueno, pues vamos para el agua a ver si podemos lentamente, no sé si os escucháis de fondo pero está lleno de vacas en esta zona hay una granja al lado y bueno, de hecho en este sitio tenéis un vídeo en el canal, que no lo he comentado tenéis un vídeo, que si no lo habéis visto lo dejaré por ahí hace dos años del segundo vídeo que subí al canal, de hecho y la verdad que cuando vine se dio súper bien saqué bastantes lucios así que a ver si se nos da la mitad de bien en el día de hoy bueno, voy a poner primero estas cosas del pato y ahora salimos aquí en el profundidad bueno, ya estamos ahí estás ahí estamos y vamos a ello estamos ready vamos a ver qué señores le ponemos a ver, yo normalmente los lucios los pego con vinilo con vinilo grande así con cola girada o vinilos como el Blasminos también van bien pero a mí los que me ponen súper bien la última vez que viene son unos con cola girada que lo llaman Sandras si no voy mal se llamaban Sandras sí y me he traído algunos que he tenido del año pasado a ver bueno, ya os digo he traído Blasminos he traído vinilos tipo estos tipo Sha los Blasminos de toda la vida también algunos Sandils de estos no sé vamos a ir probando aquí un poquito todo esto es lo que os decía que a mí me fueron bastante bien de este estilo así con la cola girada de hecho ya voy a poner con una cajita de 20 gramitos tiene nada vamos a darle sin más dilación ¿no? a ver si dicen algo he hecho un lance así random a ver si hubiera algún luz 7 por ahí he metido imagínate el primer lance ya pillo o no sería demasiado bueno sería demasiada suerte creo yo a ver si es por ahí no hay nada de profundidad vamos a meter un poquito vamos a salir más un poquito de la cerca a ver un poquito más en profundidad en lo bueno del agua dulce tiene que ponerse ni media ni leggings para las medusas aquí como mucho te puede picar un lucio chiste cuando lo estás sacando del agua o algo así pero ya veis vaya bicho señorito vamos a probarlo también tengo diferentes vinilos por eso voy echando un lance con uno un lance con otro y probando hasta dar lo que quieren como se mueve chaval además tiene así como le ha puesto así una lámina brillante y mola está chulo al que dicen mira la vaca me acompaña parece voy ando a la par que yo gracias qué bonitas son tienen un color así marrón mira esa es gris qué gracia hay negra gris marrón marrón oscuro nos hay de todos los colores oh he tenido una picada aquí creo que le acabo de tener una picada chicos y de más doble me cago en su a ver ya ves ya ves lucio lucio será pequeñito los siete vámonos están 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 aún están aquí después de dos años porque si es verdad que no sacaremos creo lucios grandes son pequeñitos por lo menos los que yo saqué a lo mejor hay algunos grandes pero bueno teniendo el pato tengo más posibilidades ya que me puedo mover por toda la zona como veis por ahí detrás la charla no es tan pequeña es una charla grande pero bueno ya tenemos una picadita y justamente al cambiar el seño le hemos puesto este con la pala hostia picada solo caer qué pasa tío hostia puta no se ha clavado ah por cierto me he traído el boca gris que lo debería tener a mano porque estos peces tienen los dientes que flipas como te pillan te revientan joder me lo están dando el señorito este les ha molado lo que tiene que ser lucio grande para enfocarlo bien y son de estos lapiceros como llaman la gente de aquí es más difícil que lo emboquen por cierto el bajo que se le pone a estos peces es grueso se le mete un 0,60 0,70 incluso hay gente que le mete más yo llevo un 0,62 porque no tiene un 0,70 pero si yo tengo un 0,70 se lo pongo porque te suelen cortar te embocan el señuelo con los dientes que tienen hasta luego aunque si es verdad que aquí cuando hice el vídeo que os repito lo tenéis en el canal si no lo habéis visto ese vídeo de los primeros vídeos que tengo del canal iba con 0,40 debajo 0,40 no me cortaron si es verdad que claro eran lucios pequeños pero es jugársela la verdad es jugársela yo en aquel momento no tenía otro bajo y bueno y lo puse y tuve suerte y no me cortó ninguno pero si te pica uno grande hay muchas posibilidades que te corte porque tienden a embocarse todo el señuelo y que si se lo comen todo pues con los dientes te toca el hilo y te corto 346 minutos más tarde bueno gente de momento ¿qué es esto? Black Bass tío me está atacando Black Bass al vinilo tío es enorme hostia se me ha puesto la piel de gallina tú tengo ahora sí vamos pequeño pero es un pez es un pez uy que pequeñito tapicero se me va a soltar y todo bueno gente fijaros que mini lucio ahí está sé que son muy pequeñitos los que hay pero bueno al final he sacado uno qué ilusión cuánto tiempo más de dos años sin sacar un lucio voy a echar una fotillo rápida y lo soltamos bueno vamos a hacer un waterliss a ver si podemos soltarlo ahí va ahí va bueno ahí se fue lentamente ya está ya se ha ido qué guay bueno al menos va a salir algún lucio pero son muy pequeñitos a ver hace dos años cuando vine no eran tan pequeños algunos salieron pequeñitos pero es que este es enano ahora he encogido con el tiempo pero bueno con la cucharilla esta por lo menos se clavan bien como tiene el triple es más fácil ahí está este es bueno este es bueno uy la cucharilla este es bueno este es más guapo este sí joder vale 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 aquí hemos dado con la zona y este es un lucio bueno oh qué cabezazos qué bueno este este es bueno sí oh cómo cabecea uy qué guapo este oh sí señor está cabreado uff se va a soltar está bien viene muy mal clavado uff como me gira eh el uy qué guapo guau guau qué guapo tío no es enorme pero ya es un lucio guau vámonos está dentro guau no 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 ya hemos liado se va a soltar se soltó se va a soltar se soltó bueno no lo puedo enseñar dios mucho jaleo se mueve mucho tío esto tiene que haberle dado boca grip nada de salabre nada de salabre boca grip cuando esté de cerca y boom joder qué pena bueno bueno se están activando va va a ver si no se nos suelta más lucio ahora sí otro tío qué pasa ahora sí otro tío qué pasa uy uy hemos estado con la actividad y este señuelo parece que está marcando la diferencia a ver no va a ser tan grande como el otro creo pero es guapo es más grande que el primero pues es igual que el primero es enano va a saltar pequeñito va a saltar que te veo ahí está prefiero que se suelten estos pequeñitos y si cojo uno grande sí que me gusta enseñarlo en cámara hostia este señuelo increíble la cucharilla esta macho joder está marcando la diferencia en un momento tres lucios en todo el día toda la mañana nada pero nada nada me han pegado ante plapas que luces a los señuelos uno aquí es un bus hostia un bus a la cucharilla este si le podemos dar salabre guapo hostia de buen tamaño que gracia fijaros no es un lucio no es lo que venimos buscando pero ojo que bueno que chulo hay el black bass que bonito que chulo jaja guapísimo bueno vamos a soltarlo uy que se me suelta y se me suelto ahí se va que bueno que bueno a la cucharilla tío tremendo la verdad que la tenía porque me le dijeron que era buena también para el lucio y joder pero no le tiene muchas fe a estas cosas las cucharillas no me suelen gustar pero mira la verdad que está marcando la diferencia está toda la mañana con vinilos bueno ya lo habéis visto está probando diferentes pero nada macho la cucharilla tres lucios en un momento un black bass flepas flepas de lujo de lujo a ver si sigue así y a ver si sacamos un lucio un poco más grande a mi el tema de los lucios es que si me pega uno grande igual que otro que llevo esto es lucio que si me pega uno grande igual que otro que llevo esto es lucio es guapo este es como el de antes que se me ha soltado porque os digo que si me pega uno de estos grandes para mí a que no son tan grandes pero es el hecho de manejaros en el pato me da mucha cosa dios es guapo es guapo es guapo es guapo hostia que carrera es como el de antes hostia que bueno vaya boca tú que bueno no son enormes a ver no son lucios de 5 kilos o 10 kilos no son joder pero para mí ya está genial que bueno míralo ahí va a saltar otra vez a ver con el boca vamos a intentarlo va a saltar va a saltar que guapo tío se va a soltar otra vez como el otro y me voy a cagar en todo está súper bien clavado espera aguanta ahí aguanta ahí aguanta ahí ahí está joder sí señor qué bonito tío la cucharilla voy a comprar un carro qué bonito no es gigante pero ya pesa bueno vamos a soltarlo rápido qué pasada de pez chaval bien equilibré es que me flipan los lucios bueno gente vamos a soltarlo ya le he quitado el señuelo vamos ahí que coja un poquillo se me escapa bueno ahí se va ahí se va se da la vuelta bien bien uff qué bien tío uff increíble uff al final estamos recuperando el día al principio no lo había con todos de que se iba a dar bien pero mira al final sí señor hemos perdido otro lucio parecido a este y este lo hemos conseguido sacar sí señor bueno vamos a echar algunos lances más a ver si conseguimos sacar algunos lucidetes que son súper divertidos y guay guay vamos a darle calla míralo 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 sí señor volviendo sí señor sí señor volviendo más pequeñito este que nosotros hemos sacado qué bueno aquí mejor ya está casi ya está libre 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 primero hemos cobrado la mano ahí para tocarlo y otro más el tiempo de descuento chicos qué guapo tío qué guapos pequeñitos pero molan bueno voy a soltarme ya hay que coger un poquillo qué guapo tío qué librea tiene este pez ay que se me escurre la mierda bueno creo que se ha ido a ver sí si no se va de hecho flotan se fue se ha ido nadando es que no lo veis está súper oscura el agua hostia pues me veo muy contento este último ya broche de oro y además es el único día que he ido qué ha sido eso no al fondo al fondo y además es el único día que he ido a por ellos de hecho no tendré muchos días más porque otros días voy a probar black bass y tal otras especies y tampoco tengo mucho más tiempo pero joder ir un día por ellos y sacarlo brutal qué bien qué suerte a ver me voy a tirar aquí al lado aquí no hay nada de agua aquí eh ya de hecho estoy con la cucharilla porque los jejes que llevo son de 20 y 40 gramos y aquí no hay nada de agua y en la cucharilla si le levanto la puntera pues la puedo llevar ahí arriba vamos a ver si hay algún luce ahí al fondo maldito viento más que ya la cucharilla no puede ser tío otro no se me ha saltado no puede ser aquí había otro tío era pequeñito pero era más pequeño que el otro qué bueno aquí dentro tío hostia tío qué bueno cómo se meten aquí otro hostia es guapo eh Dios se ha vuelto loco no se ha soltado tío se ha soltado tío cómo se puede soltar con la cucharilla se lleva un triple colega hostia tío había dos luces aquí dentro había bueno gente pues ya estoy aquí en la orilla hemos hecho aquí al final los últimos lances que de hecho joder se ha dado bastante bien hemos sacado un luce ahí atrás una picada aquí delante y otro ahí abajo metido que estaba ya lo habéis visto que teníamos un luce ahí al fondo lo malo que se ha soltado era guapo ese último y bueno la verdad que se ha dado bien al principio estaba flojo el día la verdad que no hemos tenido muchas picadas solo cuando salimos que tuvimos un par y luego probamos para arriba para abajo me moví bastante pero nada solo me picaba algún bus que me seguía los vinilos pero nada más luego fue volver a la zona del principio por la mitad de la charca esta tuvimos bastantes picadas sobre todo a la cucharilla esta la cucharilla esta la verdad que me ha ido que te cagas el día de hoy super efectiva yo creo que me ha ido bastante bien sobre todo también por el tema del hecho de que los luces que hay aquí no son muy grandes y por eso a lo mejor me ha ido mejor el tema de la cucharilla y también para que se enganche pero bueno que ha sido una jornada divertida al final hemos sacado no sé bastante luz y a ver no he puesto muchos en seco pero bueno que no sé hemos pinchado como 6 o 7 lucios he perdido la cuenta y muy bien muy bien muy contento de hecho el único día que iba a pescarlos y se ha dado de lujo en plan no puedo pedir más y nada espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis si os gusta el contenido darle un like que siempre ayuda a seguir creciendo suscribiros también si no lo estáis y nada más chicos nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! Gracias!